Personas ya saben, aquí informo y fallece han hecho videos de Lima, Perú. Mi nombre es Emily Gloria Radar Mejo, nací el 10 de julio de 1987 en Lima, Perú. Mi cabello es nido natural. Y bueno, ya saben, lo que, ya sabemos si vivencias más detalles, informan todo lo que ha ocurrido ayer, hace días. Ayer fue el 31 de diciembre de 2006 y hoy estamos bienvenidos al año nuevo. Bueno, cada año para mí siempre es una bendición para los viciosos bondadosos que respetan a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Amén. En el Padre y al Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ya saben que soy un autor muy importante, muy importante autor, muy importante en el mundo del universo. En la creación del Espíritu de Ira, en la creación de la Reina Bonspeira, este chorro de la Espíritu de Ira, que es un gran éxito, como se sabe. Bueno, saludos de la imagen y el principal de la Reina Bonspeira, Ira. Yo, este chorro de la Espíritu de Ira, mi creación, organizado por la Espíritu de Ira. Bueno, este es como un respeto a la verdadera Reina Bonspeira, este chorro de la Espíritu de Ira, hecho real. En el mundo y el universo, saludos, ya saben, próximos días, ya saben, más evidencia, más cosas mías, detalles, se informan. Saludos a los fans.